¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal. Yo soy Coleccionista Minos y hoy estamos en un video muy, pero muy importante. Que la verdad que no pensaba hacerlo, pero creo que es momento de poner las cosas en claro y también de repente definir de una vez y despejar la duda a aquellas personas que todavía no creen de que este álbum, el nuevo álbum Mundial en Acción 2018 es de Editorial Tres Reyes. Vamos a decirlo de todas maneras con toda la seguridad del caso que es el producto, es el esperado en realidad álbum, digamos el segundo álbum que ha sacado Tres Reyes Navarrete. ¿Por qué lo digo ahora sí con seguridad? Obviamente a lo largo de la semana se especuló mucho con el tema del diseño, se especuló mucho también con el tema de las características que tenía similares. Ustedes han visto, acá tenemos por ejemplo el Tres Reyes tradicional, la primera edición, pero no la última versión. Ojo con eso, en la primera edición, pero no la última versión. Esta es la versión por lo menos 6.0, que ya lo habíamos mencionado que hubo diversas variaciones por el problema que tuvo con Indecopy. Entonces, luego de ese problema, obviamente que iba a salir un nuevo álbum de Tres Reyes actualizado con los convocados hasta junio del 2018. Ustedes ya saben eso y por eso sacó Tres Reyes una nueva edición, pero ya obviamente ya no iba a poder actualizarlas aquí. No podía obviamente sacar un nuevo lote para poder pegar las figuras como lo está haciendo ahora Panini. Entonces, ¿cuál fue la solución de Tres Reyes? Sacar un nuevo álbum. Ahora bien, este nuevo álbum definitivamente, como ya tenía problemas legales con Indecopy por el tema, más que nada por el tema de la realidad aumentada y por el tema de las insignias, entonces, ¿qué mejor manera de sacar un nuevo álbum utilizando una nueva editorial? Ahora bien, aquí hay un pequeño problema y es que la nueva editorial que sacaron supuestamente es de Brasil. Vamos a tomar en claro también eso de que no es así. Y hay una prueba, y hay una prueba que se encuentra en el mismo álbum que está aquí, Mundial en Acción, que definitivamente delata esta estrategia que utilizó Tres Reyes para poder burlar el copyright de Indecopy y también evitar problemas legales. ¿Por qué? Porque definitivamente, si una empresa ya no es, digamos, peruana, no se rige a ese tipo de reglas de Indecopy. Entonces, bajo esa modalidad es que Editorial Tres Reyes ha utilizado una nueva editorial llamada Figuriña, como figura acá, como figura acá, ¿correcto? Que supuestamente es de Brasil, para poder sacar este nuevo álbum. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué dices esto, Amino? ¿En qué te basas? Obviamente que vamos a analizar primero este tema, y es el tema del diseño. El tema del diseño, obviamente, es muy parecido. Ustedes ya lo... Uy, perdón, perdón, aquí se me ha caído el pequeño hincha pop. El tema del diseño, ustedes ya lo saben que es muy similar. Muy aparte de eso, también tiene elementos muy, muy iguales. Ustedes saben que yo no he coleccionado el tapa simple, sino he coleccionado el tapa dura. Entonces, vamos a mostrar el tapa dura y vamos a mostrar algunas características que tienen muy similar entre Mundial en Acción y el álbum de Tres Reyes, el primero, en Rusia 2018, ¿correcto? Uno es el tema de la composición de las figuras. Ustedes se darán cuenta que el tamaño de las figuras es muy similar. El diseño es casi parecido. Vamos a ver eso, el tema de la numeración que tiene. Obviamente, que la primera edición, vamos a hablar, el primer álbum que sacó Tres Reyes, tiene 380 figuras, ¿correcto? Ahora, el nuevo, el nuevo Mundial en Acción tiene 384, 4 figuras más. Ahora, ustedes se preguntarán, Pero si este álbum Mundial en Acción no tiene el tema de los estadios, ¿por qué tiene más figuras? ¿Por qué? Porque han agregado más, más figuras al tema de lo que es el tema de Perú, el cual ahora es todo cromadas, ¿sí? Son muchas más cromadas, definitivamente. Esto también fue un elemento que simula al tema de Gold Publication. Ustedes saben también que Gold Publication es una editorial de provincia, ¿sí? Vamos a decirlo de una vez, es de provincia, que supuestamente decía ser española. Ahora bien, hay un pequeño problema aquí. Ustedes dirán, oye, pero ¿cuál es la prueba definitiva que has encontrado? Bueno, incluso ustedes, los más observadores, ya se deben haber notado, ya deben haber notado este tema. Y es que hay un mensaje y hay un código que se encontraba en esta misma portada. Ustedes tal vez a primera vista no lo van a ver. Voy a subir un poquito la pantalla para que puedan verlo, ¿sí? A primera vista uno no se da cuenta, ¿sí? Ahora, este detalle no lo vamos a ver en las figuras, ¿sí? Porque miren, acá tengo por ejemplo algunas figuras de este nuevo álbum que yo ya les recomendé y les digo a partir de ahora todavía no lo peguen. ¿Por qué? Porque se dice que va a salir una nueva versión de este álbum. Ahora, ya creo que hay también algunos señores que están haciendo una versión artesanal de este álbum. De repente, si desean, se pueden comunicar conmigo para de repente promocionar esa nueva opción. Pero muy aparte de eso, hay que esperar un poquito porque de repente va a salir una edición oficial tapadura de este nuevo álbum. Si no lo sale, bueno, ustedes ya coleccionen las figuras y luego procedan a pegarlas. Ahora bien, el tema de las figuras, en la parte de atrás ustedes no van a poder notar ese detalle que ahora les voy a comentar. No lo voy a hacer más largo, ahorita ya lo vamos a ver. Ustedes saben que yo estoy coleccionando el álbum y ya colgamos también las dos aperturas extremas de la primera parte y la segunda parte de un paquetón. Si ustedes quieren, de repente se va a colgar toda la apertura extrema de un paquetón adicional. Pero eso depende de la cantidad de likes que tenga el video. Muy bien, entonces, ese detalle que ahorita lo vamos a mencionar no figura en los cromos de esta nueva colección. Más que nada, ese detalle figura en la portada. Y ahora se lo voy a mostrar. Vamos a subirlo un poquito para que puedan ver el detalle completo. A simple vista, obviamente no se ve nada. Vamos a empezar por la parte de abajo. Si ustedes son observadores, obviamente no se ve ningún detalle, ninguna marca de agua, ni nada que te pueda decir oye, este es un producto de Tres Reyes. ¿Correcto? Seguimos bajando un poquito más, vemos el logo. Y aquí hay un detalle muy importante. Y voy a elevar un poquito más la cámara para que se pueda ver mejor el detalle. Ustedes podrán ver que este logo, este diseño, tiene una especie de mar de gente que se encuentra en la parte superior. Este mar de gente, obviamente, está alentando a la selección peruana porque incluso se puede ver aquí que hay un hincha peruano. Ustedes saben que la camiseta peruana es blanca con roja por excelencia. También hay una variación, obviamente. Pero por excelencia es blanca y roja. ¿Correcto? Entonces estamos hablando de un mar de gente, de una multitud de gente que se ha reunido para alentar a la selección. En la parte de arriba está el Kremlin, la principal arquitectura económica de Rusia. Y tenemos el hashtag Guerrero a Rusia. Muy bien. Hasta ese momento no hay nada nuevo. Sin embargo, hay un detalle que estaba viendo y que solamente los más observadores van a poder observarlo y van a poder darse cuenta. Voy a bajarle un poquito más el álbum. Voy a doblar un poquito el álbum para que puedan ver ese detalle. ¿Sí? ¿Hasta ahora no lo ve? Me parece que si yo no lo digo, no lo van a poder ver. Y me imagino que, y espero que las personas que puedan ver ese detalle, corran rápidamente a ver si es que su álbum lo tiene también. Porque me imagino que todos los álbumes van a tener ese detalle que ahora lo vamos a mostrar aquí en el canal. Y que definitivamente no sé, la verdad que yo no sé si este es un mensaje subliminal de Tres Reyes o ha sido un error de ellos el poner su logo en este nuevo algo. Si bien es cierto, ustedes han visto que las figuras de esta nueva colección tienen un logo que dice EF, que es Editorial Figuriña, hay un detalle en la portada que ha sido colocado, no se sabe adrede y no se sabe si realmente ha sido una equivocación o si ha sido a propósito. Vamos a mostrarlo de una vez, chicos. Voy a subir un poquito el trípode para que puedan ver el detalle oculto en este álbum. Muy bien. ¿Se nota? ¿Se nota? No sé si se nota o no se nota. Vamos a verlo nuevamente. Y vamos a mostrarlo ahora sí, chicos. Ustedes no sé si se darán cuenta que en esta parte, en este lado extremo superior del álbum Mundial en Acción, y esto no es broma, es del álbum Mundial en Acción. Yo no lo he pintado, no le he hecho nada adicional. En la parte superior, en el extremo superior del álbum Mundial en Acción de Editorial Figuriña, aparece esta imagen en marca de agua, señores. ¿Lo ven o no lo ven? Me imagino que sí. Y este video lo voy a subir en HD para que puedan ver el detalle del logo de Tres Reyes. ¿Correcto? ¿Se ve o no se ve? Yo creo que sí. Estoy tratando de hacer de que el video se pueda ver el detalle del logo de Tres Reyes. Chicos, ustedes, miren, aquí tenemos el álbum de Tres Reyes y ustedes saben que el logo es Tres y una corona en la parte superior. ¿Correcto? Y en este caso, como marca de agua, han colocado el logo Tres Reyes en el álbum. Ustedes podrán ver, la verdad que a simple vista no se puede reconocer este detalle, pero si ustedes son bien observadores, van a poder verlo. Ustedes ven aquí, ¿Sí? Creo que sí se ve el logo Tres y la corona de Tres Reyes. Entonces, con ese detalle, creo que queda más que demostrado que este álbum es de la Editorial Tres Reyes y que Editorial Figurinha es una editorial inventada o de repente creada para poder lanzar este álbum y no tener problemas con Indecopy. La verdad que los felicito a los amigos de Tres Reyes por haber hecho este álbum. Definitivamente es una manera de evitar problemas legales y creo que también es importante eso. Así que les pediría más que nada la discreción del caso para no afectar a esta hermosa editorial que ha sabido sacar este álbum de colección. Quiero que este video se quede tal vez no lo comenten demasiado porque es un detalle que muchos tal vez no se han dado cuenta y de verdad que creo que es importante pero quería mencionárselos a todos ustedes para que puedan ver ese detalle y nuevamente lo muestro. Es el logo de Tres Reyes oculto en la portada de este nuevo álbum mundial en acción. Así que nada chicos creo que con eso ya se despeja la duda. Este es el álbum esperado en la segunda edición y miren incluso aquí tenemos disculpen estoy un poco mal de la garganta aquí tenemos el logo de Tres Reyes que definitivamente se ve y lo voy a enfocar de nuevo para que ustedes puedan verlo que definitivamente se ve este es el logo de Tres Reyes y se ve reflejado en la portada en la parte de aquí vamos a enfocarlo un poquito para que se vea mejor si se ve Tres Reyes y aquí también está el logo de Tres Reyes entonces con eso más que demostrado de que este álbum es de Tres Reyes incluso también estaba leyendo en Facebook algunos decían que en las figuras se veía el logo he estado buscando todas las figuras que tengo si es que se puede apreciar ese logo en el mar de gente que también figura aquí pero lamentablemente no me da cuenta de detalles si ustedes han visto el logo en alguna parte comentenlo en la caja de comentarios y menciones y de repente les ha parecido interesante ahora bien hay otro tema pendiente también con el tema de Mundial en Acción cual es que las figuras de los jugadores tienen algunos errores vamos a hacer ese video también más adelante y vamos a hacer una comparación entre el álbum Mundial en Acción y el álbum Mundial en Acción de Tres Reyes y el álbum Rusia 2018 también de Tres Reyes puesto que las colecciones tienen detalles distintos y hay que mencionarlos en un próximo video así que nada chicos espero que les haya gustado este video espero que sigan empezando al canal y por favor si han ido bueno si han revisado su álbum y han encontrado ese detalle por favor regálenme un poderoso like puesto que este álbum es de Tres Reyes señores así que nada creo que con eso cerramos el tema nada sigan coleccionando en realidad es un buen producto también me ha gustado bastante el tema de las cromadas ustedes saben que yo estoy coleccionando el álbum aquí lo tengo incluso las cromadas que me tocaron en la apertura extrema ustedes habrán visto miren los cromos que me tocaron de la selección que están muy bonitos creo que Tres Reyes se han lucido con esta nueva edición y la verdad que creo que es importante apoyar el producto peruano más que nada así que nada chicos sigan coleccionando y ya nos vemos más adelante aquí en el canal y sigan disfrutando de los partidos la verdad que creo que es muy interesante apoyar a la selección en cada cotejo que tiene aquí en el mundial así que es importante apoyar a la selección en este difícil camino que se ha tomado luego de 36 años así que nada chicos nos vemos gracias y chao chao y chao